Ya regresó, la reina del merengue, es ayer, que lo bailes Si te quieres divertir, no te pongas a llorar Vente un rato para acá, que te voy a poner a gozar Echa un brinquito pa'lante, echa un brinquito pa' atrás Mueve la cola de lao, que lo tienes vacilao Ay, 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 corazoncito Ay, 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 venga bolsito Ay, 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 corazoncito Ay, 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 dame un besito Vente mami para acá, que te voy a poner a gozar Poco a poco me acerqué, cuando vi bailas ayer Báilalo bienveniadito, que este ritmo es sabrosito Báilalo y a fondo el mora, mira que llegó la hora Porque te quedas allá, vente mi vida pa' acá O es que tú me tienes miedo, o es que no sabes oirar Ay, 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 corazoncito Ay, 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 venga bolsito Ay, 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 corazoncito Ay, 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 da un besito Vente mami para acá, que te voy a poner a gozar Poco a poco me acerqué, cuando vi bailas ayer Yo me voy pa' Puerto Rico, pa' bailar con Federico Y después fui pa' Perú, dime pa' dónde vas tú Luego vamos pa' Ecuador, donde se goza mejor Y llegamo' a Nueva York, pa' que me besas mi amor Ay, ay, corazoncito Ay, 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 venga bolsito Ay, 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 corazoncito Ay, 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 dame un besito Vente mami para acá, que te voy a poner a gozar Poco a poco me acerqué, cuando vi bailas ayer Este baile bien sabroso, venga que es con dañoso Si lo bailas andugiao, mueve tanto en medio lao Chico, no te quede ahí, venga cerca de mí Baila este maranguito, bien caliente y pegadito Revienta ese tambor, que esto se prende en calor Dame a la tumbadora, que este marangue devora Suename bien la trompeta y también la pantera Hasta suena el saxofón, ya se acabó este rompón Ay, ay, corazoncito Ay, 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 venga bolsito Ay, 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 corazoncito Ay, 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 dame un besito Vente mami para acá, que te voy a poner a gozar Poco a poco me acerqué, cuando vi bailas ayer Zayé